Bueno, 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 familia, ya salimos a las calles, ya vamos de nuevo a recorrer, ahora sí por fin, les decía que se acabó la cuarentena Tengo que confesar que estoy muy cansada, pero estoy muy feliz y estoy más feliz por la ciudad y por el equipo que me tocó Oigan pues, ¿cómo las estoy saludando? Mona, que es que tú querías decir algo, pero rápido porque se acaban las historias Bueno, que aquí donde la ven, no come, caga, o sea, cada dos horas quiere comer, yo no sé en dónde le cabe todo, bueno, sí sabemos ¿Dónde? ¿Te parece que como mucho? No, 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 es una cosa de locos Ay, mentira, Armando, ¿cómo mucho? Armando, no te escondas ¿Sí, cómo? Armando, pero dígale cuánto Mucho No, 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 no Mucho no, montones Llegamos a Ascusa, es uno de los barrios más pintorescos, miren por ejemplo como están vestidas de estas peladas Miren, 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 miren Tan lindas, ya les muestro más Hola, Tokio Miren, 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 miren esto, tan espectacular Miren, 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 miren Hola mi gente, vean esto Ahora sí siento que estoy finalmente en Japón De verdad, vean esta belleza Mi gente, vean esta belleza, estoy aquí en una carroza Esto es como un paseo tradicional por el barrio, vean esto Por eso este hombre tiene esas piernotas y ese cuerpo Lo llevan a uno de paseo Armando también monta Si no crean que soy yo sola la que mundo Vean a la torre de Tokio Volví a hacer yo Esto solo voy a subir después porque acá no tengo internet Pero en este momento son las 6 y 11 Bueno mi gente, llegamos a otro de los barrios super así icónicos de Tokio Estamos en Shibuya Y estamos en Scramble Square, que esto es como un Times Square, vean esto Estamos en Shibuya, estamos trabajando, Armando saluda Estamos en Scramble Square, que es el punto peatonal más transitado en el mundo entero O sea, hay un juego de gente, ya le mostramos Un mar de gente Un mar Vean esto, vean esto, por Dios Vean esto, vean esto El cruce es que se nota El cruce es que se nota ______ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!